Gambeteros, malas noticias en Chivas. Y es que el rebaño reportó esta mañana un caso positivo de COVID-19 y aunque al principio se rumoró que solo se trataba de un miembro del staff, las cosas resultaron bastante peor para el rebaño sagrado. A través de un comunicado, horas más tarde desde que se dio a conocer que existía un positivo, se confirmó que este contagiado era nada más y nada menos que José Juan Macías, quien habrá sido el positivo ante las pruebas que exige la federación y por tal motivo no podrá debutar ante el Puebla. Si a esto le sumamos que Isaac Grisuela no está al 100% en un tema muscular y Alexis Vega apenas esta semana dejó atrás el esquince de tobillo que lo frenó en la guilla, tal parece que Chivas no se encuentra en un gran momento para comenzar la temporada. Con la baja de Macías, César Huerta será el delantero titular del rebaño y le deseamos la mejor de las suertes y a Macías también una pronta recuperación. Mientras tanto, bienvenidos a Mexicanotas. Los dejamos con nuestro experto Reinaldo Navia con las últimas noticias sobre la América. Gambeteros Miguel Herrera sigue dando de qué hablar tras su salida del banquillo de Coapa, pues le lanzó un dardo tremendo a Santiago Solari, dejando sorprendido a todos por su opinión ante el ex técnico del Real Madrid y llenando con esto todos los titulares noticiosos del momento. Luego de su salida sorpresiva del América, el piojo mandó un mensajito a su reemplazo como entrenador de las Águilas, de quien señaló lo afortunado que fue de haber dirigido al Real Madrid y aunque las cosas pudieron quedarse así, el ex timonel del equipo azul crema declaró que ese es su único cartel, Aus Miguel. En palabras de Miguel Herrera, el cartel se lo ganó por dirigir al Real Madrid, porque no ha dirigido en otro lado y se encontró con la suerte de dirigir al primer equipo del Real Madrid. Es una situación que no la podemos pagar muchos. Qué bueno que él tuvo esa fortuna de dirigir a los mejores equipos del mundo y ese es el cartel que él tiene. Eso sí, a pesar de que el piojo se fue sobre su experiencia y cartel, como técnico terminó esta plática diciendo que le desea los mejores éxitos con el América, pues el piojo ya se convirtió en fiel seguidor del AME y cómo no si es el más grande. ¡Gambeteros! Ya regresé, ¿me extrañaron? Yo les quiero contar que una institución del fútbol como lo es Fernando Hierro reveló la razón por la que, de acuerdo a su percepción, no hay tantos mexicanos en Europa como, por ejemplo, argentinos o uruguayos. Y la razón no es que en nuestro país no exista buen fútbol. Y claro, tenemos a figuras como Irving Lozano o Raúl Jiménez del otro lado del charco. Pero de acuerdo a este exdefensor del Madrid, la razón es bastante sencilla. Estas fueron sus palabras. El fútbol de élite en México está muy bien pagado y posiblemente por eso hay muchos que no tienen la ambición de salir, se sienten cómodos en esa liga. Si no se tiene esa hambre, pues no se tiene. Rafa Márquez es un ejemplo de esos jugadores que salieron jóvenes y han hecho buena carrera en Europa. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Creen que esa sea la razón por la que no hay tantos mexicanos en el viejo continente? La verdad es que la experiencia internacional es muy buena y muchos jugadores tienen el sueño de viajar a Europa. Y en estos momentos hay un par de prospectos mexicanos que ya suenan para equipos del viejo continente. ¿Pero creen que si la liga no fuera tan bien pagada, tendríamos más estrellas en equipos europeos? Déjenlo en los comentarios. Es hora de hablar del gallito Vázquez, quien habló por primera vez de su salida de Chivas y dejó en claro que la decisión de dejarlo ir fue la incorrecta e incluso le tiró un dardo a la afición de Chivas. José Juan aseguró que no es culpable de las indisciplinas de las que se le acusó la temporada pasada para convertirlo en un ex aliado de Chivas y no dudó en señalar que el verdadero culpable era Dieter Villalpando. El gallito también declaró que habló con Amaury Vergara para dejarle en claro que no era culpable, sin embargo, esto no le funcionó y ya sabemos cómo terminó la historia. Respecto a la afición, declaró que no lo apoyaron y que todos lo trataron como indeseable y lo midieron con la misma vara, pero que su esposa e hija le brindaron todo el apoyo y con esa fuerza logró salir adelante. ¿Qué opinan de sus declaraciones? Es hora de hablar de una noticia que no le caerá muy bien a muchos y es que todos los que amamos el fútbol mexicano ya estamos ansiosos porque se dé el pitazo inicial del torneo para tener cada semana nuestros partidos favoritos, pero ahora se ha confirmado la reprogramación de juegos en varias categorías. Guardianes 2021 arranca hoy, pero uno de los partidos más esperados está pensando en cambiar de fecha debido al COVID-19. Pues como te lo platicamos el día de ayer, hay algunos equipos que están sufriendo con el virus y para evitar la propagación y que se tenga que cancelar un tramo del torneo, se confirmó que algunos partidos de Santos se moverán. Esto lo comunicó el equipo en un comunicado donde se declaró que toda la jornada 1 de guardianes en categoría sub-20, sub-14 y femenil será reprogramada y existe la posibilidad de que se reprograme el duelo de primera división de Santos-Cruz Azul. Esto último lo reveló Álvaro Dávila, nuevo presidente de la máquina, mencionando que ambas instituciones están buscando postergar el duelo del domingo, debido a que Santos tiene varios contagiados, aunque aún falta el aval de la liga para hacerlo oficial. Sin duda, gameteros, que es triste arrancar un torneo con partidos suspendidos, pero por lo menos estamos viendo de nuevo fútbol, no como el año pasado, que se puso bastante difícil para todos. Esperemos que se elija lo mejor para los jugadores y para el fútbol mexicano en general. Y a todos los contagiados, les deseamos que tengan la mejor de las recuperaciones. Para terminar, déjanos contarte que Santiago Solari está frente a una gran decisión, y es que tendrá que poner al primer sacrificado del Club América en la línea de fuego, debido a que a las Águilas le sobra un jugador no formado en México para cumplir el límite de la Liga MX, y en su lista negra hay varios jugadores que podrían ser víctimas del verdugo. Con apenas una semana en el equipo, el nuevo y flamante director técnico de las Águilas debe tomar esta decisión, pues el reglamento declara que solo puede tener 11 jugadores no formados en México, y en el nido hay 12, así que no podrá ser registrado, y con el debut programado para este sábado, la decisión se tiene que tomar ya. ¿Quién sería el extranjero exiliado? Pues opciones hay, y los que encabezan esta posible lista son Roger, Ibarwen y Nico Castillo. Pues aunque Benedetti y Bruno Valdés están lesionados, se espera que los contemple para los siguientes meses, y los primeros tres mencionados no están siendo de su agrado, así que esperemos pronto saber cuál será el jugador que no tenga cabida en el nido. ¿Ustedes a quién elegirían? Esto es todo por hoy en Mexicano Taz Gambeteros, nos vemos el lunes para seguirlos informando sobre todo lo que pasó en el inicio del torneo. Por lo pronto no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like a este video, usar la barra de comentarios para platicarnos sobre qué esperan para esta primera jornada. Y nos vemos pronto. ¡Los quiero! ¡Adiós!